El 11 de septiembre de este año se cumplirán 50 años del golpe de estado que encabezó Augusto Pinochet. Ante esto, en las últimas horas en la prensa nacional ha salido una publicación, una encuesta realizada por Sec Mori, que indagó la opinión pública de los chilenos sobre el golpe y su significado. Como resultado de dicha encuesta, un 36% de los chilenos en 2023 cree que los militares tuvieron razón en dar el golpe de estado, por lo que consultamos a la ciudadanía de Linares sobre si están de acuerdo o no con que se haya realizado esta medida para destituir el gobierno del presidente Salvador Allende. Muy contenta de que se haya desarrollado este golpe de estado porque había más orden. No está como ahora el pueblo o el país, que es muy peligroso. Y ahí nosotros estábamos con más confianza, que salíamos los niños igual. Esa pregunta para mí es difícil, porque yo no sé si uno puede estar de acuerdo o no, porque los golpes no te piden permiso a ti para realizarlo. Solamente uno expresa su opinión en pro y en contra de lo que está pasando en el país. Pero que esté a favor o en contra, no lo sé. Creo que fue una época y una época que ya debería estar sanada y deberíamos estar mirando por la juventud, por la gente que necesita ahora, no quedarnos pegados en una etapa que para muchos chilenos nos fue agradable. A nivel general, la encuesta indica que un 46% de los chilenos creen que nunca tuvieron razón los militares para realizar el golpe. Esto quiere decir que hay solo 5 puntos de diferencias entre estas dos opciones. Y un 19% en tanto no contestó. No estoy muy de acuerdo con los conflictos de por sí. Si fue necesario, de acuerdo a las circunstancias de la época, yo no lo sé, no he estudiado mal el asunto. Pero todo conflicto, toda agresión hacia nuestro propio gobierno, como al vecino, yo lo veo muy mal desde el punto que se llama el pacifismo y que no haya guerra ni conflicto dentro de un mismo país. Lo que yo personalmente he estudiado, por lo que me ha contado mi familia, no se debió haber hecho un golpe de Estado ya que fue algo en contra de muchas leyes, fue algo que no se debe hacer porque simplemente está en contra de toda la democracia, en contra de todo lo que empezamos a hacer después de que logramos en sí empezar el proceso democrático en Chile y haber hecho un golpe de Estado fue simplemente retroceder en años de avance como sociedad en general. El sondeo que fue presentado a la Fundación Chile 21 también consultó sobre la opinión de la gente del régimen de Pinochet, quienes, siendo opiniones del 2023, hay un 47% que respondió que fue en parte bueno y en parte malo, un 25% que fue solo malo y un 11% solo bueno. Yo creo que hoy día uno trata de tomar una postura un poco alejada de lo que es la política. Al menos yo trato de tener siempre esa postura como desde el punto de vista independiente, así que prefiero omitir la opinión. No puedo, a ver, no puedo opinar de algo que no sé. Yo creo que para opinar de algo uno tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que saber algo. Entonces no puedo, bajo mi ignorancia, no puedo dar una opinión de la cual no estoy, digamos, soy chileno, pero no sé lo que sucedió realmente, entonces no puedo opinar. Entonces yo creo que es una respuesta válida.